Por primera vez el cubrita cazador regalando por todo a ustedes, amigos de Espinal, Gusto ahí está la con, no me vayan a robar más bien a Macaida ahí se han dicho ay, primero para mi marido, ya toma para mi otro ajá, por acá también para todos hay eso, muy bien a ver ¿qué tema quieres que curra a ti? listo, pues no me voy a desarrollar el micrófono ¿qué tema quieres que cante el cubrita cazador? linda paisanita ¿cuántos han escuchado esa canción? amada mía un tema te lo ha recordado, lo ha importado Alicia Delgado, con cariño cariño de la creación de nuestro patrocito Vidal Guamaní, que ya está en el requinto de nuestro patrocito Vidal Guamaní y esto comienza de la siguiente manera ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Buenos días, Espinal, Gusto! ¡Y si no lo retóna más! ¡Buenos días, Salud! ¡Buenos días, Espinal, Gusto! ¡Abre! ¡Levantemos los brazos arriba! ¡Arriba! ¡Sos señores! ¡Ya tengo el pelo de la tija! ¡Aquí está! ¡Sos un bichos cazador! ¡Aunos días, Espinal, Gusto! ¡Mucha! ¡noc rínsame! ¡Ainos días, Espinal y Gusto! ¡Buenos días, Espinal! ¡Gracias, Camino Pabéreo! ¡Vamos a cantar fuerte! 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 ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los Internacionales! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Muy bien, ahora sí! ¡Denle aplauso! ¡Denle aplauso fuerte con el pubito Cazador! ¡Estamos! ¡Buenos días pubitas! ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al público!